Lola y Lola Lola y Lola, Lola y Lola, Lola y Lola Orgullo siempre tuviste, tú siempre tuviste orgullo Pero yo ya te arrepí, cuando quiero soy muy duro No, no me convencerás, contigo no me iré jamás Veme y déjame vivir tranquilo Yo sé que tú comprenderás, que nos ha separado el destino Será mucho mejor, que aquello que pasó, lo eches en olvido Solo vivo con mis penas y ya no tengo alegría Ni siquiera me saludan aquellos que me querían No, no me convencerás, contigo no me iré jamás Vete y déjame vivir tranquilo Yo sé que tú comprenderás, que nos ha separado el destino Será mucho mejor, que aquello que pasó, lo eches en olvido Para que vienes a hablarme, si tú no tienes conciencia A tu lado me tienes que, porque ti es alma de piedra No, no me convencerás, contigo no me iré jamás Vete y déjame vivir tranquilo Yo sé que tú comprenderás, que nos ha separado el destino Será mucho mejor, que aquello que pasó, lo eches en olvido Lola y lo ley, 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 lo ley Gracias por ver el video.